La tercera persona no es un periodista, es un encuestador. Nosotros lo conocemos aquí, viene una vez al mes, una vez cada dos meses, que es Sergio Zaragoza, director de México. Nuestro amigo, nuestro compañero y amigo, Sergio Zaragoza. Por una discusión que se dio, pues en esas épocas, que tenía que ver con un asunto sobre sí o no al derecho al aborto. Sergio lo que hizo fue hacer publicaciones en contra del aborto. La sanción consistió para él, por lo pronto, y ahora si quieres nos detalles más, Sergio, es de entrada bajar los suites ante la inconformidad de la entonces diputada. La demanda por esta razón en violencia política de género te sancionan económicamente, te ponen en un registro de violadores de razón política de género. Y el punto es la complicación que se puede dar a partir de un rato, en una hora más, cuando comience una audiencia allá en Sonora, a la que tú vas a ir y a la que podría ser, pues, acusado, pero ahora de carácter penal, no solamente de carácter electoral. Sergio. Buen día, Sergio. Buenos días, Manuel. Buenos días, Ciro. Efectivamente, es un caso que ya, pues, va casi para los tres años que se ha estado disputando en los tribunales electorales del país. Incluso en el INE fue un caso que llegó al INE, donde los consejeros del INE nos absolvieron del tema de violencia política de género y lo tomaron como un ejercicio de libertad de expresión. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí nos, y me encontró de alguna forma, pues, culpable del tema de violencia política de género por expresar mis puntos de vista, de pensamiento y de, obviamente, de creencia en yo estoy a favor de la vida, yo apoyo el tema de la vida, incluso a razón de la concepción, desde la concepción. Y, pues, bueno, ese es mi punto de vista, es como yo, de alguna forma, concibo y pienso y defiendo la vida, y lo defiendo, pues, con tuits. Y con estos tuits que fueron tomados, que fueron hechos y formulados a la diputada federal, que es todavía diputada federal, porque fue reelecta por el Distrito Quinto de Sonora, donde yo habito, yo soy habitante de ese distrito, es mi diputada, hoy con licencia y que está como Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Sonora, en el gobierno de Alfonso Durazo, pues, bueno, a raíz de esas expresiones, ella lo denuncia como violencia política de género, soy acusado, soy condenado a pagar una multa de 47 mil pesos, a tomar un curso para reformar mi lenguaje y mi forma de pensar, y a publicar una disculpa pública, y también a borrar, bajar esos tuits que, de nuevo, hay una doble violación a la libertad de expresión, porque, uno, te obligan a bajar tu expresión, dos, te obligan a publicar una disculpa que ellos mismos hacen, y bueno, todo eso se viene haciendo una bola de nieve que, pues, obviamente, en la defensa de mis derechos constitucionales, pues, llega hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral. Penal, Sergio, y eso, ojalá no sea el caso, pero eso te puede llevar a la cara, sí. Después de todo el proceso electoral, incluso que ya estamos en cortes internacionales, todavía está subjudicado porque estamos en la OEA y en la ONU peleando los derechos de libertad de expresión, para todos los ciudadanos, obviamente, este es mi caso, soy un ciudadano, yo tenía todo el derecho de interpelar a mi diputada federal, yo tenía todo el derecho de cuestionar una ley que ella quiso, de alguna forma, cuando era presidente de la Comisión de Género, pues, meterla ya como ley en la Constitución, entonces, ese derecho, pues, de alguna forma, ya no lo tengo, yo ya no puedo expresar mis puntos de vista, incluso puedo verme sumido a una cuestión de revictimización al estar haciendo estas declaraciones, entonces, hoy estamos ya en el otro ámbito, por las propias leyes que se aprobaron en esa legislación, donde establecieron que la violencia política de género tenía vista y podía ser tomada dentro de la ley de delitos electorales, entonces, hoy, cualquier expresión que se haga, que puede ser de cualquier tipo, puede ser considerada como violencia política de género, esos, los jueces inmediatamente pueden emitir medidas cautelares, como fue en el caso de Sonora, un desplegado de más de 20 periodistas que se vieron inmersos en ese tema, que tuvieron que bajar sus artículos que mencionaban a esta diputada, y, pues, bueno, hubo ciertos periodistas que no lo hicieron, hoy acusados también penalmente, y, pues, estamos hoy a las nueve de la mañana ante una audiencia donde, pues, un juez tendrá que decidir que las imputaciones que hace el Ministerio Público de que hubo violencia política de género y que, por lo tanto, hubo delito electoral donde se afectaron los derechos políticos electorales de esta persona o el desempeño de su cargo público y eso puede llevar a sanciones de hasta de dos a seis años de cárcel y multas de hasta doscientos o trescientos días de multa. Revisamos ayer, volvimos a leer, yo vi uno por uno tus tuits, son muy duros, son muy críticos, estás cuestionando, yo no veo una ofensa, estás cuestionando falta de apego de esta funcionaria, sus tareas, falta de información, pues, a los electores de Sonora que votaron por ella y a los que le estaba pidiendo, además, el voto, una posición muy dura y muy clara tuya frente al aborto, que, por cierto, yo personal, pero es tu derecho, discrepamos, nosotros sí estamos por la corrupción legal del embarazo, pero esa es otra discusión, ese es otro tema, pero... El tema tiene que ser parejo para poder discutir y debatir los temas como estos entre los ciudadanos, entre ciudadanos y entre políticos y los ciudadanos que representan. Es increíble, es increíble esto, parece muy bien que la persona afectada recurra a instancias legales y demás, pero llevar esto al tema penal, yo supongo que va a prevalecer el sentido común y no van a tener una... No te van a vincular a Proceso por haber puesto unos tuits expresando con claridad, con rotundidad tu pensamiento y cuestionando a una servidora pública, sea legisladora, sea funcionaria, y por eso te puedes ir a la cárcel, Sergio, que aparece terrible estas resoluciones donde dicen que tú tienes que reformar tu lenguaje y tu forma de pensar. ¿Qué es eso? La revolución cultural maoísta. ¿Qué es eso? 1984 de Orwell a todo lo que... No, o 1970 y tantos en la China comunista de Mao. Reformar tu lenguaje y forma de pensar. ¿Dónde está la ofensa? ¿Dónde está la calumnia? ¿Dónde está el insulto? ¿Dónde está la mentira? Sí, tú lo que hiciste, como lo hacen muchos columnistas, fue exponer con claridad tu posición en un tema muy controvertido y cuestionar la actuación de una servidora pública, que en este caso es mujer. De haber sido hombre, creo que no veo qué palabra le hubieras cambiado a tus tuits, Sergio. Creo que hubiera sido lo mismo. Y Sergio Zaragoza, además de estar condenado a pagar una indemnización, a reformar su lenguaje y su forma de pensar, a lo mejor se va a la cárcel. A lo mejor se va a la cárcel, sí, sí. Ojalá el juez tenga un panorama muchísimo más amplio. Por violencia política de género, es increíble esto. Un abrazo, Sergio, y mucha suerte. Es a las nueve tiempo de por allá, ¿verdad? Sí, ahorita son las siete y ocho. Sí, a las nueve tiempo de Sonora inicia la sesión, porque será pública. Que será a las diez. Sí, sí, sí. Donde el juez serán los amigados. Han avisado, porque son tres personas, tú, los dos periodistas, y un grupo de periodistas van a estar acompañando no solo la cobertura, sino el apoyo al exterior del juzgado, ¿no? Va a estar allá. Sí, porque de nuevo, el tema aquí es libertad de expresión, libertad de pensamiento, que hoy ante la ley pues está más que amenazada. No solamente en este tema, sino en todos los temas que alguien pueda considerar que hay violencia política de género. Gracias, Sergio. Suerte. Estamos en contra de tus planteamientos frente al tema del aborto, interrupción legal del embarazo, pero tenemos que estar al lado de alguien a quien le están tratando de reformar su lenguaje y su forma de pensar. Pensar, caray. ¿A dónde hemos llegado? Y además llegamos ahí por la vía progresista, por la vía de las libertades. La posible pérdida de la libertad también en corpórea, física. No, ojalá no sea el caso. Estamos atentos. Gracias, Sergio Zaragoza y ojalá nos sigamos viendo por acá mucho tiempo. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Fuerte abrazo a Sergio Zaragoza. Gracias, Manuel.